¡Gol! 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 Eso... ¡Eso no puede parar! ¡Eso no puede parar! ¡Chique el desfile de artistas del Golímpica de las Estrellas! Llega la cuota quindiana, la cuota de Armenia, la cuota Cuyabra, recibamos con un fuerte aplauso, artista olímpica, a Carlos Alberto, el consentido. Y como es la entera de Armenia, miremos con la vacina. Preciada sabidosa, que ya tengo que ver, comence así, comparte un tren, porque regáseme sin ser amor, porque realiza tu mi corazón. Pudeis que alegre y yo impedí, y no sufriste a gloria de amor, y no sufriste a gloria de amor, porque realiza tu mi corazón. Ya me olvidé de tu corazón, ya me olvidé de tu falso amor, ya me olvidé de tu presión, ya me olvidé de tu ilusión. ¿Y dónde estáis, Seria? ¡Uy, no más ni más! ¡Olímpica del modelo! Creíste que no podía despertar, de lo malo que me hiciste soñar, pues hoy en ti que los ojos sabrían, puedo decirte, ya no pienso en ti. Seguiría adelante sin mirar atrás, que pronto me voy a enamorar, y lo que nunca valoraste en mí, otra persona lo va a disfrutar. Ya me olvidé de tu corazón, ya me olvidé de tu falso amor, ya me olvidé de tu intención, ya me olvidé de tu ilusión. ¡Olímpica! Leíste que no podía despertar, de lo malo que me hiciste soñar, pues hoy en ti que los ojos sabrían, puedo decirte, ya no pienso en ti. Seguiría adelante sin mirar atrás, que pronto me voy a enamorar, y lo que nunca valoraste en mí, otra persona lo va a disfrutar. Ya me olvidé de tu corazón, ya me olvidé de tu falso amor, ya me olvidé de tu pre-traición, ya me olvidé de que fuiste mi ilusión. Ya me olvidé de tu corazón, ya me olvidé de tu falso amor, ya me olvidé de tu pre-traición, ya me olvidé de que fuiste mi ilusión. Muchas gracias mamacitas. Él es Carlos Alberto Esconciutilo. Recuerda, si llaman a tu gas y te preguntan qué emisora escuchas. Yo, escuchando Olímpica. ¿Qué estás haciendo? Yo, escuchando Olímpica. ¿Qué estás haciendo? Carlos Alberto le vamos a hacer entrega del palón, para que se lo firme y se lo entregue a uno, gente de Olímpica 0, 2, 3, 1. No es la cinta olímpica, la caldeza de Armenia. Entregándole el balón, a quien se firme y lo entregue a alguien del público. Gracias alcaldesa por acompañarnos instantáneos. Si llaman a tu casa y te preguntan qué emisora estás escuchando, responde yo, escuchando Olímpica Externo. Olímpica 96.1 También suena un año y un año de las gracias a todas las personas de desarrollo económico de la alcaldía de Armenia y cabezas de Edo. Muchas gracias. Ya acabamos el evento. Entregaste el balón para uno de los 100 que de Olímpica 0, 96.1. Olímpica 0, 96.1. ¡Olímpica 0, 97.1. ¡Lisa! ¡Lisa! Destina las chicas del templo de la moda. Las primeras 100 personas se vienen en viernes y 5 de mayo.